Yo siempre he sido muy, no amiga amiga, pero él tenía mucha confianza como para contarme las cosas, me contaba qué amigos tenía, cómo se llamaban, qué hacía, si había ido a la plaza, si se había ido para el otro lado, a otra plazoleta, me contaba lo que hacía y lo que no hacía, si había comprado, qué sé yo, lo que le contaba recién, que contaba, dice mamá, compré unas cosas y le repartí a los chicos, le digo bueno, qué bueno, y le gustaba escuchar música como a todo el mundo y por ahí peleábamos, bajar un poco la música, que no se puede ni hablar, pero nada, y después ponerle reglas, que no ande tan tarde, que se cuide, que se abrigue, porque andaba con tos, entonces, cosas normales creo dentro de una familia, nunca, después bueno, le habíamos dicho que termine porque le faltaba una materia para terminar la industrial y nada, por ahí yo lo cargoseaba con eso para que termine eso, pero nada que fuera con su papá por ahí, bueno, como todo hombre por ahí, yo ponía paños fríos para que se entendieran, él que es adolescente y él que es su papá, o sea, para que, pero no, nada, nada, es más, un día se enojó, se fue y dijo, bueno, no me iré de la casa, metió ropa en una bolsa de esos que vienen cruzados, y nada, él volvió a las dos horas, es más, esperó que yo llegara porque tenía miedo que su papá, pero me esperaba, me esperaba en el patio incluso, entró al patio y me esperaba ahí hasta que yo llegué, pero habían pasado dos horas de eso y nada, no ha sido algo que yo diga, bueno, hubo un drama en la familia, pienso que, no sé, para mí él tuvo una, como, ya le digo, como que le agarró pánico, se habrá visto, para mí se desorientó, se fue para allá, nunca, no, yo, que yo sepa, no era habitué de irse para aquel lado, siempre para allá, para el centro, me van a mostrar afirmaciones que hay de eso, tengo que ver, no puedo ni, de eso no puedo decir mucho, pero sí sé que las zapatillas, porque cuando yo empecé a relatar cómo iba a vestidos, conté cómo iba a vestidos, entonces la chica, el oficial me dice, bueno, nosotros tenemos, encontramos zapatillas, porque una persona que estaba en una casa, que habían llamado, no sé qué, fuimos nosotros a la policía, y yo le digo, bueno, podemos ver las zapatillas, y me lo mostraron, y eran las de él, o sea, quedamos, imagínese. ¿En qué sector fue esto, Miriam? Por las casas de la Ría, allá por Zureda, por ahí. Por la casa, o sea, alrededor, por ahí, de esas casas. Recordemos cómo estaba vestido él en el momento que salió por última vez de acá, de su casa. Sí, salió con una campera blanca, no estoy segura la remera, pero creo que fue una remera negra, que llevaba sin ninguna inscripción, nada, y la campera que llevaba era de egresado, y como él todavía, era grande cuando se la hicieron, y le quedaba bien de manga, siendo que él mide casi un metro ochenta, y que decía la EGB-15, regresaba a EGB-15, y decía el nombre de él, atrás está escrito, dice Gabriel, en letras verdes. Estoy muy agradecida a la policía, la verdad que se ha aportado de diez el comisario Rojas. A cada rato me llama, a cada cosa que van a hacer me avisa, señora, vamos a ir a tal lado, termina la operación, me dice, señora, ya volvimos, no tenemos novedades, es más, se ha acercado a gente del SEMA, que estoy muy agradecida, yo la verdad no los conozco, pero sé que se han solidarizado con nosotros, igual que los pilotos de avión civil, hace rato estaban patrullando toda la ría, bueno, y a todos los agentes, yo he andado caminando en auto, lo que sea, y me los he encontrado con la foto de mi hijo en la mano preguntándole a la gente, así que el trabajo que han hecho es excelente, y ruego, y le pido por favor a la persona que ha visto, o tiene mi hijo, o lo ha visto, para ayudarlo, darle una mano, que por favor nos avise, que nos llame, que nosotros, lo único que queremos es agarrar a mi hijo, tenerlo entre mis brazos, ayudarlo si necesita ayuda, y nada, y agradecerle si lo tiene, que supuestamente alguien lo debe tener, y si tiene miedo, nosotros no vamos a hacer nada, y si lo está buscando, lo estamos buscando con la policía, es porque hemos pedido ayuda para que nos ayuden, pero no por nada malo, sino por buscar más ayuda, igual que la ayuda que ustedes nos están dando. Todo el mundo ayudándonos, todo el mundo, estoy muy agradecida a Dios, porque he visto su mano en las personas, en gente como ustedes, como mi familia, como los parientes, la familia de la otra provincia que tengo, y todo en este momento vale, y sirve, y estoy muy agradecida, muy agradecida. A mi esposo que me apoya y me ayuda, que yo sé que él, en todo lo que ha podido, me ha ayudado y me sigue ayudando, y nos estamos dando una fuerza muy grande, junto a mis hijos, que son excelentes. Mi hijo, desde que se levanta, hasta que se acuesta, caminando toda la ría, buscándolo. Así que nada, muy agradecida a toda la gente, y la gente que me conoce sabe lo que somos, sabe cómo somos, y que lo único que queremos es encontrar a mi hijo.